¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane. En la cápsula anterior hablamos algo sobre la estructura molecular de la vida. Nos guste o no, todos los seres vivos del planeta estamos hechos de lo mismo que un puñado de tierra. Estamos hechos de átomos. Esos átomos se unen para formar moléculas. Esas moléculas pueden chocar unas con otras e intercambiar átomos. A eso se le llama reacción química. Y si encuentra usted la manera de crear una serie de reacciones químicas lo suficientemente complejas, aparece la vida. Lo invitamos a que lea un libro excelente con un formato un tanto extraño, pero vale mucho, mucho la pena. Se llama la Siberiada, con B alta, B grande, como le quiere usted decir, con B de burro. La Siberiada de Stanislav Lem. Encontrará que hay un momento en el que un sistema en donde ocurren cosas simples, pero que estén encadenadas estas cosas simples de una manera suficientemente compleja, cuando se da esa situación aparece algo intangible, algo valioso, que los biólogos llamamos vida. Cuando hablamos de una célula viva, hablamos de algo que al mismo tiempo es despreciable e inapreciable. Los seres humanos tenemos en promedio unas cien millones de millones de células. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero como cien millones de millones de células. Y todos los días perdemos muchos millones de células que son reemplazadas por células nuevas, sobre todo cuando somos más o menos jóvenes. Podemos perder en un solo día muchas más células que el número de personas que han existido desde que apareció la especie humana. Y ni cuenta nos damos. Una célula es algo despreciable. Pero cuando usted contempla una célula con un buen microscopio y con el conocimiento acumulado de los últimos dos siglos, la célula se vuelve un lugar fascinante, increíble, interminable. Esa manchita al microscopio que tiene forma a veces como la de un ladrillo, con una bolita en el centro, en realidad es un mar gigantesco de toda clase de moléculas que están intercambiando átomos continuamente. Es un hervidero de reacciones químicas increíblemente complejo. Ha sido uno de los triunfos más importantes del intelecto humano empezar a revelar algunos de los procesos que existen en la célula viva, procesos de los que depende la vida misma y procesos que cuando son interrumpidos producen enfermedad. Eso es lo que hacen los virus, por cierto. Si usted explora una célula viva con los ojos de un químico, va a encontrar muchos tipos de sustancias químicas, lo acabamos de platicar. Y existen muchas familias de compuestos químicos. Si usted empieza a sacar una por una todas las moléculas que hay en una sola célula, una célula humana en promedio mide como 50 milésimas de milímetro, otra forma de decirlo es una célula humana típica tiene un diámetro de 50 micras, una micra es una milésima de milímetro. Bueno, si usted empezara a sacar por una las moléculas que hay en una célula humana tan pequeñita, no le bastaría toda la historia del universo para clasificarlas. A pesar de ser tan pequeña la célula humana, la cantidad de moléculas que hay en su interior es apabullante, interminable. Si usted empieza a hacer el trabajo, se dará cuenta que hay sustancias que, aunque son diferentes, se parecen mucho. Es un poco como meterse en una tienda de ropa y empezar a sacar piezas de ropa al azar y luego se va a dar cuenta que hay unas que son los calcetines, que se parecen mucho, aunque existan calcetines de muchos colores y formas diferentes. Habrá los calcetines pequeños que se usan para hacer deporte, los calcetines gordos que se usan para subir una montaña, etc. Lo mismo pasará con los guantes. De alguna manera los expertos en biología molecular han hecho eso desde principios del siglo XX, utilizando técnicas cada vez más avanzadas, han figurativamente hablando sacado moléculas de la célula viva y las han ido catalogando. En un grupo están los guantes, en nuestro ejemplo, en otro grupo están los zapatos, en otro grupo están los pantalones. En el equivalente de la biología molecular tiene usted a las proteínas, los ácidos nucleicos y otras sustancias más. Las proteínas y los ácidos nucleicos son especialmente importantes. Existen muchísimos tipos de proteínas diferentes en nuestras células que realizan funciones cruciales, por eso es importante comer proteínas. Las proteínas de nuestro cuerpo se usan frecuentemente para hacer toda clase de cosas y se van desgastando y hay que reemplazarlas. Lo mismo pasa en menor grado con algunos ácidos nucleicos. Esos son dos de los tipos de moléculas más fundamentales que hay para la vida, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? Hay dos tipos generales, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN. El ADN es la molécula que guarda la información necesaria para construir proteínas y para construir otros ácidos nucleicos. La otra molécula, bueno, el otro grupo de moléculas importante que existe en este mundo de los ácidos nucleicos es el ARN, el ácido ribonucleico. Químicamente hablando son muy parecidos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Pero hay otras diferencias. Solamente existe un tipo de ADN. Es una molécula que vista con los aparatos apropiados tiene forma de espiral como una escalera de caracol. ¿Cómo es que estas moléculas, los ácidos nucleicos, participan en la construcción de proteínas? Bueno, comenzamos por buscar en dónde, en qué parte de la célula los encuentra usted. Si usted ve una célula con un microscopio de juguete o un microscopio estudiantil, que son mejores que los de juguete, usted ve a la célula como una especie de ladrillo y se utiliza las sustancias apropiadas, por ejemplo, un poquito de yodo. Temos toda una piel de cebolla, le pone una gotita de yodo, la deja cinco minutitos, luego la lava y la ve al microscopio. Va a haber un montón de ladrillitos que son las células y va a haber un puntito de color rojo en el centro. Ese es el núcleo celular. Ahí está el ácido desoxirribonucleico, el ADN. El núcleo en realidad es una estructura increíblemente complicada. Que tiene al ADN que está cuidadosamente enrollado. Es una molécula gigantesca y hay que empacarla en una estructura que mide menos de una milésima de milímetro en algunos casos. Es una molécula que en el caso del ser humano puede medir dos metros y hay que meterla en una esferita que mide alrededor de una milésima de milímetro, a veces menos. Para conseguir esto es necesario enrollar al ADN de una manera muy peculiar y para esto se necesita la ayuda de otras sustancias, unas proteínas que se llaman histonas y otras cosillas más. El núcleo entonces es una estructura muy protegida. Ahora, no cualquier cosa puede meterse al núcleo celular. Y allí es en donde se guarda esta molécula que es increíblemente frágil, que es el ADN. Luego, en el exterior del núcleo, usted encuentra una estructura que parece un laberinto que se llama retículo endoplásmico. Allí encuentra varios tipos diferentes de ácido ribonucleico, de ARN. Encuentra el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. No se aprende los nombrecitos, no se preocupe. ¿Cómo funciona una célula viva? ¿Cómo funcionan los ácidos nucleicos para producir proteínas? Bueno, el ADN es como una cinta magnética en donde está grabada la información que sirve para producir todas las proteínas que necesita la célula para funcionar. Cada tramito de ADN que describe cómo se produce una proteína se le llama gene. Voy a poner un ejemplo que he mencionado en muchas otras ocasiones. Es un ejemplo que nosotros inventamos y que nos sirve muy bien para explicar cómo funciona el rollo este del ADN y las proteínas y toda esta situación. Que es importante recordar ahora que hablemos de virus, porque los virus descomponen este proceso. Imagínese usted una cocina que tiene las mejores recetas del mundo, de todas las cocinas del mundo. Tiene unos recetarios grandototes, pero están escritos en hojas de papel cebolla. Es un papel muy frágil. Si usted manosea estos libros de manera descuidada, le va a romper las hojas a la primera. Además, si le entrega esos libros a los cocineros, en poco tiempo van a tener manchas de mole o manchas de jitomate o de cualquier otra cosa y se va a volver ilegible el libro. El libro lo guarda usted en un cuarto cerrado, con cerraduras de alta seguridad, etc. Y hay una persona neurótica sentada en el interior que no permite que entren ni las moscas. Esa estructura es el núcleo. Los libros que guardan las recetas para hacer los platillos son el ADN. Cada platillo es una proteína. ¿Cómo funciona la célula viva? Bueno, cada vez que se necesita fabricar una proteína, el núcleo recibe una solicitud. Necesito la receta para hacer mole poblano. Entonces, el neurótico que está sentado adentro de esta jaula, se pone unos guantes y con mucho cuidado busca el libro en donde está la receta del mole poblano. Abre cuidadosamente las páginas hasta que encuentra la receta. Una fotocopia en papel bond fácil de reciclar, que si se arruga no importa mucho, es un papel que recupera fácilmente su forma, etc. Se hace esa fotocopia. La receta fotocopiada, que tiene la misma información pero que está en un material más resistente, se le entrega al cocinero. El cocinero va a la cocina y empieza por fijarse si la receta tiene el formato correcto. Debe tener una cierta estructura la receta para que el cocinero la entienda. Si la receta tiene una estructura que el cocinero entiende, se pone a producir la receta, se produce el plato y el plato se entrega a quien lo pidió. ¿Cómo funciona una célula viva? En el núcleo se encuentra el ADN, la biblioteca en donde se encuentran todas las recetas. Cada receta es un gene y cuando se necesita construir una proteína, es necesario buscar al gene correspondiente y hacer una fotocopia en una molécula que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero es esta fotocopia en papel bond. Se saca del núcleo ese ARN mensajero y va a parar a la cocina, que en el caso del ejemplo de la célula es una estructura que se llama retículo endoplásmico. Hago la pausa para que no le caiga el nombrecito así de sorpresa, es medio pesadito. Retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico hay unos cocineros que se llaman ribosomas que van a leer la receta y lo primero que van a buscar es si tiene el formato correcto. Son medio tontos estos cocineros. Son buenos para hacer lo suyo, pero son cortos de entendederas. Si la receta no tiene el formato correcto, por pequeño que es el error, no saben leerla. Si la receta tiene el formato correcto, la empiezan a seguir paso a paso y empiezan a construir el plato. El platillo final es la proteína. Para esto se necesita la ayuda de otros, de los ayudantes de cocina, que serían las partículas que nosotros llamamos de ARN, de transferencia. El cocinero principal dice, a ver, necesito chile serrano. Entonces el ayudante va a buscar en el almacén el chile serrano y le trae el chile serrano al cocinero. Estos cocineros auxiliares son los que buscan los elementos que es necesario ir agregando a la receta para generar el platillo final. En el caso de la proteína, estos elementos son los aminoácidos y se van agregando uno detrás de otro. Acuérdense del ejemplo que mencionamos en la ocasión anterior. Este proceso todavía tiene muchos elementos desconocidos. No sabemos, por ejemplo, cómo le hace la célula para pedir que se empiece a producir una cierta proteína. Sabemos que cuando la célula necesita la proteína, de alguna manera, alguna maquinaria molecular obtiene una fotocopia de la receta para fabricar esa proteína en ARN mensajero, que sale del núcleo, el retículo endoplásmico, y ahí es procesada esa fotocopia. Varios ribosomas trabajan sobre ese ARN mensajero hasta que se desgasta y entonces es reciclado. Hay muchas otras cosas que no sabemos de todo el proceso, pero los elementos fundamentales del proceso ya los entendemos e incluso ya hemos intervenido en ellos. Podemos en algunos casos estimular a que una célula produzca más proteínas de cierto tipo. Y si esas proteínas cambian el funcionamiento de la célula, usted puede hacer que una célula que no estaba reproduciéndose apropiadamente, ahora se reproduzca bien y con eso puede usted sanar heridas. Se utilizan técnicas de promoción de producción de proteínas, técnicas genéticas que estimulan la producción de proteínas para sanar algunas heridas. Total, en este ejemplo lo que pretendemos hacer es presentarle a usted una perspectiva general, esquemática, de cómo le hace la célula para funcionar en términos genéticos. La genética es la disciplina que estudia cómo es que la información del ADN se encuentra grabada y cómo es procesada para producir proteínas. Conserve esto en la cabeza. Para entender lo que hace un virus es necesario recordar este ejemplo. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.